Hola familia XCTV, yo soy Kenia y estoy muy contenta y muy emocionada porque nos encontramos platicando con Vanessa Zamora, ¿cómo estás? El Resorto Especial de Lotería Nacional tiene para ti más de 133 millones de pesos en premios en especie y en efectivo. Compra tu gachito de 100 pesos y podrás llevarte uno de los siguientes premios. 239 premios en efectivo, 8 departamentos en Oaxaca y Ciudad de México, 2 casas en Jalisco, 2 lotes y un terreno en Baja California. ¿Qué esperas? Cora tu punto de venta más cercano o entra a alegraloteria.com y escoge tu número de la suerte. Lotería Nacional. Si juegas, gana México. Gobierno de México. Sí, justo este disco es un álbum que habla de mucho de cómo las emociones a veces son como nuestro propio enemigo y también las emociones son algo con lo que nacemos y que desde el día que existimos estamos sintiendo constantemente y muchas veces nuestras emociones distorsionan nuestra realidad y distorsionan como que todo lo que creemos que somos. Entonces, Amaleona, es como una oda a enfrentar tus emociones a través del empoderamiento, de la vulnerabilidad. Tengo que abrazar todas esas emociones buenas y malas que son parte de la existencia y siento que una vez que aceptas que vas a sentir dolor, ansiedad, tristeza, lo bueno y lo malo, como que de alguna forma te consuela eso y te haces más fuerte a través de eso. Entonces, Amaleona, son 11 tracks que van como de un proceso muy oscuro. Siento que es un disco que se hizo en un momento muy oscuro, pero que sí tiene mucho brillo al mismo tiempo. Muchísimas gracias y pues sabes que aquí es tu espacio. Te mandamos un abrazo enorme y nos vemos muy prontito. Muchas gracias. Un abrazo a todos.